Este hotel de 5 estrellas se encuentra en el corazón de Bogotá y ofrece habitaciones elegantes con conexión wifi gratuita. También dispone de una terraza con vistas panorámicas y ofrece aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones del Morrison Hotel están decoradas al estilo contemporáneo e incluyen televisión por cable, escritorio y minibar. No se permite fumar las habitaciones ni en las zonas comunes. En la terraza del restaurante Ox se sirve comida local elaborada con ingredientes frescos de la zona. El hotel también cuenta con un gimnasio que ofrece un centro de spinning, clases de aeróbic y máquinas de ejercicio cardiovascular. El hotel está cerca de las galerías de arte, centros comerciales, bares y restaurantes de Bogotá. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com